Taca, 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 t ¡Mira atrás! ¡Eso, eso! ¡Eso! 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 ¡Buenísimo! ¡Se menea, se menea, se menea, se menea, se menea! ¡La vueltita la ve... ¡Pensé que duelas, será! ¡Pero qué curioso! ¡Ok, acá! ¡El amigo de verde! ¡La señora de lentes! Esa que está aquí. Disculpa, mi hermano, que tenga que lanzarle los premios. Perdóneme, pero... ¡Mira atrás a la luna! ¡Uuuh, que esta noche quede marcada como ninguna! ¡Con él me has de comparar! ¡No creo ser mejor, muy diferente, nada más que te quiero! ¡Por eso a mis labios te dicen que amo! ¡Cuándo estamos juntos más nos enamoramos! ¡Que quiera! ¡Sesenta días de gracia! ¡Uuuh, qué! ¡Sesenta días de gracia! ¡Almacén de la ganga! ¡Precios de Bahía con garantía! ¡Comprobado! ¡Como ganarte más que yo! ¡Claro que sé perder! ¡Claro que sé perder! ¡No será la primera vez! ¡Hoy te vas tú! ¡Hoy te vas tú! ¡Mañana me iré yo! ¡Iré un buen perdedor! La proporción exclusiva de la ganga, 60 días de gracia para comenzar y pagar y además dos cuotas gratis. ¡Sesenta días de gracia! ¡Sesenta días de gracia! ¡Sesenta días de gracia! ¡Sesenta días de gracia ahí! ¡Increíble! ¡Dos cuotas gratis! ¡Allá están los sinvergüenzas de la ganga! ¡Ahí! ¡Esos son los que le atienden! ¡Le dicen dos cuotas gratis y sesenta días de gracia! ¡No de desgracia! ¡De gracia! ¡Vamos, vamos! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Gracias! Póngase la camiseta por favor un ratito aunque sea para que le tomen la foto. Denle una camiseta al caballero también y présteme el resto de premios. ¡Oh! Sí, présteme los... Ok, ahí tenemos una vajilla más. ¡Se ando en mi combo fue el mundo en lo roto! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Suscríbete al canal!